Vamos caminando, vamos a Ayabaca, ayer señor, vamos de manito, vamos caminando, vamos a Ayabaca. Te canta, el mandatil divino cautivo redentor, Chulucana Sayabaca, con mucho amor. Y el año pasado estuvimos en Ayabaca, llegamos a eso de las 5 con 15 en la tarde, durante varias horas de recorrido, varias personas a bordo de un camión, fuimos hacia la tierra de nuestro señor cautivo de Ayabaca y de nuestra señora, nuestra madre del Pilar. La primera vez que estuvimos en Ayabaca y nos impresionó mucho ver como los peregrinos apostados en toda la calle principal se arrastraban, algunos de rodillas, otros caminando, cantando, con mucha fe y con mucha devoción al encuentro de nuestro señor cautivo. Gente de varias partes del mundo, gente de varias partes del Perú, de cerca, de lejos, todos con mucha fe y con mucha devoción. Muchas veces con varias horas de peregrinación, unos en motos, otros en autos, otros caminando, otros en camiones, otros en ônibus. La misa se desarrolla en la plaza central de Ayabaca, mientras dentro del templo se viste y se baja nuestro señor cautivo. Con mucha devoción, la banda y los fieles entonan sus notas, mientras los encargados bajan la imagen de nuestro señor cautivo de Ayabaca, luego de vestirle con sus galas para salir al encuentro de su pueblo, que con mucha fe y con mucha devoción lo espera en la plaza central donde se desarrolla la misa, ya que son miles, miles de peregrinos, miles de personas, miles de personas que esperan a nuestro señor cautivo y a su madre, nuestra señora del Pilar. ¡Gracias! Se celebra la misa con profundo respeto, con profunda devoción. Muchos sacerdotes de nuestras dioses de Chilucanas viajan hasta Ayabaca a participar en la concelebración de esta misa especial por nuestro señor cautivo. Obispos de otras partes del Perú también se hacen presente y todos viven esta fe católica, esta fe de nuestro señor cautivo de Ayabaca. Y luego ya se realiza la procesión de nuestra madre del Pilar acompañada por nuestro señor cautivo de Ayabaca. Un mar de gente les acompaña, miles y miles de fieles cantando y bailando en su recorrido de casi tres horas por las calles de Ayabaca para entrar luego a su casa. El día siguiente se realiza ya la procesión de nuestro señor cautivo de Ayabaca, mixta que este año 2008 fue celebrada por padre Tarcicio Puzma Ibáñez para luego salir en procesión, realizando el mismo recorrido que hiciera el día anterior con su madre, Virgen del Pilar. Durante la procesión muchos peregrinos se arrastran, unos dando vueltas, otros de rodillas, haciendo un sacrificio grande para terminar el recorrido de la procesión de nuestro señor, muchos con algunas promesas. Y así me siento feliz, porque yo te canto a ti. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eyy! ¡Ya, ey! ¡Señoro! ¡Aguan, queños, maCO! ¡Aguan! ¡Túan! ¡Aguan! 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 Todos alegres y contentos danzan, bailan, le cantan a nuestro señor cautivo de Ayabaca. Las hermandades, las confadías, entonan sus cantos. Quieren acabar con nuestra fe y no lo lograrán. Venimos de Chilucana, venimos con mucha fe y con mucha confianza en nuestro señor. Es el canto de la hermandad que a esta hora nos deleita con uno de sus cantos. Corazón, tú y yo, mi señor, tú y yo, mi señor. Esto es esto, 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 esto. ¡Sí! Finalmente, el ingreso a su casa del señor cautivo de Ayabaca se hace bajo las estrictas medidas de seguridad para evitar algunos daños que pueda sufrir en su estructura. Fiesta de nuestro señor cautivo de Ayabaca, fiesta de la fe de un pueblo católico. Este año 2008 estuvimos por primera vez en este pueblo y nos regresamos con mucha confianza, con mucha fe, renovados en nuestra fe. Agradeciéndole a nuestro señor por habernos permitido estar con él en su pueblo. Pidiéndole que nos permita volver. Y llegando yo a Ayabaca, me encontré una linda fiesta. Me encontré una linda fiesta, es la fiesta de mi señor. Me encontré una linda fiesta, es la fiesta de mi señor. Medallita, medallita, medallita de mi señor. Medallita de mi cautivo, yo me llevo su bendición. Medallita, 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 medallita de mi señor. Medallita de mi cautivo, yo me llevo su bendición.